Los tabacaleros avileños incentivan la calidad de las producciones para saludar el Día Internacional de los Trabajadores con todos los compromisos cumplidos y desde ahora aceleran el beneficio de la hoja en todas las plazas organizadas para ese fin. El compromiso que nosotros podemos tener con la revolución es desempeñar nuestra tarea, cumplir, trabajar, esforzarnos, sacar la capa de exportación. Bueno, el primero de mayo lo primero que vamos a hacer es estar presentes a todos los trabajadores, esforzarnos mucho, estamos sacando capas, con esta capa pienso que vamos a sacarla delante del país, que es lo que está buscando el país, dinero y bueno, estaremos todos ahí. Cuba vive y trabaja. En la actual campaña la provincia tiene el desafío de completar las 8 toneladas de capas para el tabaco de exportación, promesa que se prepara desde el surco, donde se alcanzaron alta calidad del cultivo según los resultados parciales en los beneficios. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias.